Carperrién, amigos, soy Manoli. Bienvenidos a mi programa de consulta de autoayuda en las redes. Bueno, ahora que está volviendo otra vez la época de los pantalones largos, ¿verdad? Solo os digo un consejo. Los jeans rotos son super cool. Hasta que metes el pie mal en un agujero y arranca medio pantalón. Manoli, tú no te estarás quedando conmigo, ¿no, hija? ¿Te vas a quejar tú? Tu niña el otro día, ¿quién llevó a que costiera los jeans? ¿Por qué metió mal el pie? Sí, es verdad. Pues si no os ha gustado este consejo porque tenéis mucho jeans roto y lo sabéis, que no queréis reponerlo por cómo está de caro todo, quiz por culo, tempufoji, meterlo bien en el agujero, el pie quiero decir, nos vamos y nos vemos. Y sabéis, José, también es importante, que aquí están todos los niños soplapollados y no saben coser. Se cargan los pantalones y luego estamos nosotras para coser. Pues así no, que aprendan a coser los niños y se dejen de tanto tisto.